Y bueno aquí les voy a enseñar como comprar el arma con 4 de oro Primero vamos aquí donde dice oferta de oro, esta cuenta no es la mía, es la de un amigo Pero escondía sus datos para que no vean de quien es Entonces aquí le dan id, seleccionan como si fueran a comprar esta oferta Le dan obtener oro y aquí le dan en cambiar, más opciones de pago, acceso cash, 4 oro, comprar Ahí dice 24 pesos, dice que no se pudo hacer el pago Esto es normal que le salga que no se pueda hacer el pago Pero después le dan comprar, Marvel Gold Y automáticamente nos van a dar compra exitosa Nos van a dar nuestro recibo, le damos cerrar y actualizamos la cuenta